Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho de la Nación y expone a nuestra sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro, la reincidencia en el secuestro y la extorsión entre otros delitos podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y el tráfico ilícito de drogas. Las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición y todo esto, dizque, en nombre de la paz. Por si fuera poco, de acuerdo con las informaciones de prensa, dado que la Fiscalía no ha sido formalmente informada, en el día de hoy la sección de revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta Fiscalía. Las pruebas son concluyentes, inequívocas. Los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016. Hace trizas la cooperación judicial internacional. Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales. Confronta abiertamente la constitución política. Y lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para nuestra democracia. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad en Colombia y la defensa de la paz en un marco de justicia especial que exhala confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y particularmente para todas las víctimas del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias.